Tengo solicitado, papá, en esta noche, y lo reclamo, suena el noche, suena el día. Tengo solicitado, papá, en esta noche, y lo reclamo, suena el día. Tengo solicitado, papá, en esta noche, y lo reclamo, suena el día. Tengo solicitado, papá, en esta noche, y lo reclamo, suena el día. Tengo solicitado, papá, en esta noche, y lo reclamo, suena el día. Tengo solicitado, papá, en esta noche, y lo reclamo, suena el día. A la gente de Zacatecas, mi callecito querido, pueblo que yo tanto quiero. De un pueblo apartado, el estacón y el guerrero. Veinte mujeres hermosas, al patio para llegar. Todas vestidas de negro, mi jacón van a rodear. Unas lloras de tristeza, otras de dolor sincero. Y una, si no me equivoco, le están llorando el dinero. ¡Suscríbete al canal! y nos vamos arrancando la tema